¡Hey! Buenos días, ayer se me olvidó decir buenas noches, ya pues se fue, me puse a acomodar aquí, me metí a bañar y me quedé bien dormida, andaba cansada, ya era hora de dormir, así que pues ya no alcancé a decir adiós, pero pues ahorita ya buenos días, y ahorita voy a ir en un ratito a recoger al gordo ya que salga, así que pues al radito van a ver a mi chaparro aquí conmigo. ¡Yay! Y sí, ahorita nada más voy a desayunar, me ando comiéndome welcome winning, pues ahorita sigo volviendo con ustedes. Where are you? Estamos en Jons. En la store. ¿Qué? No. Pues nos va a moler a fawn. Oh no, no fawn. ¿Verdad? Sí. Vamos, andamos buscando algo, para un proyecto. ¡Hi! ¡Hola! 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 vamos a, ok, tu ese? si ok, vamos a pintarlo, ok? yo voy a pintar este Vamos a colorearlo. Vamos a ponerle color. ¿Qué color es este? Este. ¿Qué color? ¿Qué te llamas? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿También me da el tablet? No. ¿Por qué? Porque, um, it is Valentine's Day tomorrow, and, uh, I bought her something back here. They're all fake except for one, but I have a reason for that. Um, so, yeah, I don't, I don't think she's gonna post this on her YouTube, but I think I don't know, I, I think it's a nice gift. She's gonna come in the car in a little bit, so. How did you get in? Another car. Oh, I'll bring her back. Okay. Um, she looks really beautiful today. I don't know if you can see her, but. Um, so yeah, tomorrow is Valentine's Day, and I am taking her today, which is the 13th, to go watch the movie Fifty Shades of Grey. She read the book, and she really liked it. I think all women like the book. I haven't read it, but I hear it's dirty. And, anyway, uh, she wanted to go watch the movie, and so I am taking her there for Valentine's Day. I'm sorry about the camera moving. I, I, uh, I'm using my phone, and I don't have an iPhone. It's a Galaxy S4. It's garbage, but. I don't know. Um, she needs to hurry up, though, because the movie starts at 8 o'clock. I doubt we're going to make it. Maybe. But, I don't know. Hopefully, she will like my gift, my fake flowers with one flower. It's, it's really cheesy. It's, uh, it's really, really cheesy, actually. So. I don't know. Let me pause this real quick. Okay, she is on her way. And, uh, I actually just got out of work. And this is really obvious that I'm doing this. But, uh, I don't know. Hopefully, she won't notice. She's coming in the car right now. So, um, stop it. Hi. Hi. How are you? It's all good, aren't you? I'm good. What? Happy Valentine's early day. Happy early Valentine's. All right, go to your safety. Ugh. Aw. Thank you. They're all fake, except for that one up there. Really? Yeah. Oh, that's cool. Because, in my eyes, you're the only real one for me. Aw. How cheesy, huh? Thank you. You're welcome. I love you. You look really beautiful, by the way. I do? Yes. Thank you. You're welcome. Say hi. That's nice. What you doing? Say hi. 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 We're coming to... What's up? We're going to see the 50 Shades of Grey movie. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Yee. 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 Y ahorita, pues, vamos a comer. Aquí en Mami. Grand The Moon. Onion Ring. Es pranzo de comida. So, yee. Es una hamburguesa muy rica, con papas, con papas, con papas, y unos babos, con chocos. Hey, amigos. Pues, ahorita ya llegué a la casa. Estoy bien cansada. Acá, gordita, ya está dormido. Ah, la me gustó padre. Está buena. No me gustó más los libros, pero estuvo bien. Me gustó. Estuvo entretenida. Había un montón de viejas. Así que solo estaba en currícula de todo. Estuvo chistosa, pero padre. Ay, de hecho, me buscaba venir varios, pero no más. Nosotros ya estuvo padre. Así que, yee. Está bien la movie, oye, cuando hacen lo siguiente. Si es que la hacen. Pero sí me gustó. Esto. Es una buena movie. Pues, sí. Ya por ahora. Esto es por todo. Y, pues, por hoy es todo. Y ya nos, ya, bueno, mi gordo ya me gano. Ya nos vamos a dormir. Así que buenas noches. Nos vemos mañana. Y gracias por vernos. Adiós. Ay, ando en break. Ando ahorita. Estoy hablando. Aquí siempre nos venden cosas. Ando comiendo tacos. De papas con vegetales. Y de frijoles. Y de frijoles. Mmm.